Amigos del Joronero, ¿qué tal? Gusto saludarlos. Estamos con Román Alí Solís, el receptor de los Tomateros del Culiacán. Román, gusto saludarlo. Y bueno, una campaña más con el equipo de Tomateros del Culiacán en una carrera para usted detrás de home de este equipo que ya ha sido amplia, que ha sido de mucha experiencia, aparte de lo de grandes ligas. Pues jugar en México con un solo equipo siempre será importante, ¿no? Sí, sí, claro. Bien contento, emocionado de poder estar aquí en Tomateros del Culiacán un año más, una temporada más. La verdad que es difícil de expresar lo que se siente por tener tantos años en esta organización, en esta grande organización que la verdad yo me lleno la boca de, pues, me atrevo a decir que presumir que soy de Tomateros del Culiacán. Así es. Usted vivió una situación que hoy viven algunos de sus compañeros importantes. Yo les pregunto esto porque, ¿cómo se vive el tema de usted cuando, por el tema de la carrera amplia también de Amezcua, llegar y suplir un compromiso de esos? Pero hoy está Ruiz, está López y otros muchachos. ¿Cómo se platica con esa gente que al final de cuentas, que es algo parecido a lo que usted vivió, va a terminar heredando un puesto de esta forma después de muchos años? ¿Cómo se trabaja esto, Román? Sí, la verdad que para mí es muy bonito poder tener a jóvenes atrás de mí que tengan esa hambre, esas ganas de salir adelante, de portar esta camiseta por muchos años. Entonces, yo siempre estoy abierto con ellos, tengo una muy buena comunicación con los jóvenes que hay aquí hoy en día y la verdad que me emociona, me gusta ayudar a los jóvenes, me gusta poder ayudar en lo que yo pueda, en lo que esté en mis manos y la verdad que ellos lo saben, ellos mismos vienen conmigo. Yo, te digo, tengo muy buena relación con ellos y con otros, aunque no sean de mi misma posición, vienen jóvenes conmigo y me preguntan por cosas. Entonces, para mí eso es algo muy grande, es algo muy, muy, es una bendición para mí, la verdad. Lo tomo de esa manera y la verdad que siempre voy a estar abierto a esto, siempre voy a tratar de dar mi mejor consejo y nada, de seguir inculcando ese buen consejo que damos siempre en esta organización, no venga quien venga. Entonces, aquí se juega de una manera muy diferente a otros equipos, pudiera decirlo, porque aquí vienes a defender este color, este nombre, esta casaca y la verdad eso es lo que le tratamos de inculcar a este tipo de jóvenes. Así es, usted en otro orden de ideas, Román Ali, fue compañero de Oscar Robles, jugaron juntos, jugaron en contra, hoy es el manager, pero ¿qué tanto cuenta esa parte a la hora de manejar el picheo? No tanto de ir a la ofensiva, sino de manejar el picheo sin que nos transparente, obviamente ni a nosotros ni al público, quién decide, los picheos y esto, pero ¿cómo se lleva este tipo de comunicación con alguien que tiene mucha experiencia, pero a la vez usted también, y de eso han salido muchos campeonatos para este equipo? ¿Cómo es Oscar Robles al momento de llevar el picheo con Román Ali Solís? No, se comparten cosas, se comparten ideas, se comparten puntos de vista, él respeta mucho mi punto de vista, yo también respeto totalmente el punto de vista de él, se comparte, se aplatica y se trata de sacarlo mejor, ¿no? Entonces, yo creo que es algo bien importante hoy en día para el béisbol que estamos viviendo y creo que hemos tenido muy buena comunicación, tanto el coach de picheo, el manager, el cuerpo de bullpen, el tos en general, ¿no? Entonces, lo hemos llevado de la mejor manera, se han visto resultados, se han visto resultados positivos y yo creo que vamos a seguir por el mismo camino. ¿Para qué está Tomateros este año, Román? Para lo que siempre venimos, cada temporada, para dar lo mejor de nosotros, el 100%, dejarlo todo en el terreno y ser campeones. Gracias. Gracias.